La gimnasta esteponera Lucía Navarro Andrade se ha proclamado campeona de Andalucía en la modalidad de Precopa Conjuntos Categoría Levín con su equipo del Club de Gimnasia Rítmica de Marbella en el 22º Torneo Nacional Ciudad de Córdoba, que lleva el nombre de Lourdes Moedano, subcampeona olímpica en Río 2016. La actuación en el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre ha valido la medalla de oro para el equipo de Lucía Navarro en una competición organizada por la Federación Andaluza de Gimnasia y el Club Liceo, donde han participado 1.400 gimnastas de 54 clubes de Andalucía, Murcia, Madrid, Baleares y Castilla-La Mancha.